Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Resident Evil HD Remaster. Bienvenidos de nuevo a la aventura con Chris y a la mansión Spencer. Estamos justo tras la puerta que había bajo las escaleras del hall principal. Puerta que llevaba cerrada durante toda la aventura y que conseguimos abrir al finalizar el último capítulo. Y pues aquí vamos a seguir. Tenemos un reto por delante que es averiguar qué hay aquí. Y en principio, voy a quitar aquí el cursor, en principio no voy a coger nada, tenemos la partida recién guardada. Y aquí creo que munición no nos hacía falta en sí, ¿vale? Entonces... no, ¿qué haces? ¿Qué haces, loco? Entonces voy a ir así. Bueno, la cinta la voy a dejar, eso sí. Me puedo llevar el cargador de pistola, por si acaso, pero realmente no nos va a hacer falta, creo. Pero bueno, vamos a llevar el arma a esta. Y vamos a ver qué nos encontramos aquí, gente. Que yo lo sé, yo me acuerdo de esto. Pero tengo que darle emoción, ya sabéis. Vale, puerta abierta aquí. Si os dais cuenta, el ambiente es muy similar al de las cuevas, que abandonamos en el último capítulo. O sea que... Vale, aquí hay algo, sí. Aquí algo hay. Vale. No nos das munición, ni nada de esto. No hay nada por aquí. Vale, parece que no. Vamos para abajo. Puedes quear. Uf. Vale, y aquí no hay que centrarse en disparar, ¿eh? Hay que centrarse en... Cuidado, 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 cuidado. Hay que centrarse en esto, porque la primera vez te lías a disparar como un loco. Y eso es equivocarse mucho. Ojo, 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 ojo. Aquí estamos atrapados, ¿eh? A ver si viene para acá. Vente para acá y déjame vivir un poco, ¿eh? Vale, bien. Corre. Corre. Uf, qué leches pega, qué leches pega. Qué leches pega. Vale, fuera. Fuera. Esto es lo que había que hacer aquí. No hay que disparar, ¿vale? Madre. Y ese es el final de Lisa y su madre, tío. Al final, tirando esas piedras, se abre la tumba donde está la madre y ve que la madre es un cadáver. Y, bueno, pues... Ese es el final de Lisa. Como veis, súper triste, ¿eh? Bueno, nos ha dejado... Fijaros que nos ha dado un golpe y nos ha dejado finos. Y nos ha dejado finos, ¿sabes? Pero vamos. En fin. Sea como sea, nos hemos salvado. Wesker, ¿qué pasa? Estás investigando mucho tú, ¿no? Parece a mí que tú estás investigando mucho. Vale. Dentro de la autoduca hay un esqueleto. Un momento, creo que hay algo más. Fotografía familiar. La misma fotografía que tenía ella en la habitación, ¿eh? Es una carta. A mi querida Lisa, día a día noto como mi conciencia me va abandonando. Las inyecciones que le ponen a mami y los hombres de blanco hacen que el picor disminuya. Hoy me pusieron otra y me dijeron que era nutritiva. Después de las inyecciones, mami no puede pensar y se pone triste y se sorprende porque no puede recordarte todo el tiempo. Mami está asustada. Asustada de olvidarlo todo. Los recuerdos de papi y de ti. De vuestras caras. De lo que hacíamos juntos. Todo está empezando a desvanecerse en un lugar oscuro de mi mente. Lisa, Lisa, lo que daría por darte un beso y abrazarte ahora mismo, para poder conservar los maravillosos recuerdos que tengo de ti y de tu papá. Lisa, no podemos seguir aquí. Tenemos que escapar. Escúchame, Lisa. La única oportunidad que tenemos de hacerlo es cuando nos lleven al laboratorio juntas. Pretenderemos estar inconscientes y cuando los hombres de blanco no miren, nos arriesgaremos. Cuando salgamos de aquí buscaremos juntas a papá, ¿vale, preciosa? Sé fuerte, Lisa. 13 de novena del 67, Jessica Treu. Pues toda la familia murió aquí. Toda la familia del arquitecto de la mansión murió aquí. Con esto ha acabado ya su historia. Vale, ¿y esto dónde iba? Esto sí que no me acuerdo, la verdad. Ah, vale, esto va a ir... Claro, esto daba el acceso a la última zona del patio que no podíamos entrar, que era el circulito este que os decía. Claro, o sea, hace días de aquí, vale, vale. Que siempre os decía, aquí no podemos entrar, aquí no podemos entrar, porque sabía que esa plazoleta, que la primera vez me rayó mucho, era de los últimos sitios a los que podíamos entrar. Estamos... no nos queda mucho para el final, ¿eh? Vale, es una marca circular, tiene grabado un emblema con forma de lobo en su interior. Aquí, por cierto, está en rojo, no, está en verde, aquí no hay nada. De lobo, ¿eh? Y aquí, es una marca circular, tiene un emblema con forma de águila grabado en su interior. ¿Os acordáis de los medallones que estaban en los dos volúmenes de los libros? Uno de ellos lo encontramos donde murió el arquitecto, precisamente. Bueno, pues efectivamente el arquitecto de la mansión tenía un último mecanismo, por decirlo de alguna manera. Y esta puerta, lógicamente, está cerrada. Es una gran puerta de hierro, no se muera ni un milímetro. Como veis, los laboratorios solo se accedían a través de la cripta de este altar. Bueno, ya he dicho lo que hay tras la puerta. Claro, es que... ¿Sabéis lo que pasa? Que como el juego me gusta tanto, es como que quiero contar a los que a lo mejor no lo conozcáis o tal. Y me cuelo, me he colado. Bueno, pues ya lo sabéis, detrás de esa puerta lo que vamos a encontrar son unos laboratorios, ¿vale? Que bueno, a ver, os lo podéis imaginar porque en todos los Resident Evil al final suele haber unos laboratorios, ¿vale? Pero, o por lo menos los que yo he jugado. Vale, pues vamos a ir hacia el baúl que había en la parte de arriba. Vamos a coger esos dos medallones para poder abrir. De hecho, no sé si podemos dejar algo. No necesariamente. Llevamos dos huecos. Es por aquí. Es por aquí, ¿verdad? Vale. Y la primera vez que me enfrenté a Lisa, por supuesto, habrá ido directo a las piedras. Porque eso me acordaba perfectamente. Pero la primera vez que me enfrenté a Lisa, yo le disparaba como un poseso. Y claro, no muere ni a la de tres. O sea, tú a Lisa le puedes disparar todo lo que quieras, que está tan chutadísima de inyecciones de hambre, ¿sabes? Que no se va a morir. O sea... Vale, ¿qué nos podemos llevar aquí? Bueno, es que nos tenemos que llevar irremediablemente los medallones que estaban por aquí abajo, ¿no? Medallón del águila y medallón del lobo. Esto es lo que nos hace falta. Vale. Volvemos, padres. Y creo recordar que dentro iba a haber otro baúl, ¿eh? Creo recordar que una vez que entremos va a haber otro baúl, pero... No estoy seguro 100%, pero creo que sí. Pues no sé por qué yo recordaba que aquí en la zona esta del altar era donde estaba la habitación de las muñecas de Lisa. Pero eso lo recordaba mal entonces. Pensaba que estaba aquí. O sea, sabía que estaba la cripta de... De la madre, pero pensaba que también estaba su... Su habitación, no sé por qué. Vale, vamos a colocar los medallones. Aquí hacía falta el del lobo, dijimos, ¿no? Efectivamente, aquí va el del lobo. Y aquí va... El del águila. Vale. Ah, pues tras esa puerta igual no estaba lo que yo decía, ¿eh? Pues que pensaba que esto nos iba a abrir esa puerta. ¿Debería usar el ascensor? Sí. ¿Por qué no? En la señal está escrito, solo se abrirá en caso de emergencia. Vale. Esto es otra escalera. Ah, vale, esto te dejaba aquí. Vale, vale, esto te dejaba aquí. Vale, 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 vale. Vale, vale, este es el baúl que yo recordaba. Digo, me sonaba que había un baúl. Vale, mira, vamos a coger la cinta que tenemos aquí. Esto se queda limpio. Sí. Y la vamos a guardar en el baúl. Como veis, por cinta no va a ser, ¿eh? Cinta nos va a sobrar. Pero una barbaridad. Vale, y creo que aquí sí que podría ser recomendable llevarnos el recipiente de combustible, aunque no lo tenemos muy lleno, ¿eh? Pero bueno. Vamos para adentro. Ah, pero tenemos aquí, vale, vale, tenemos aquí. Tenemos aquí keroseno, ¿eh? Vale, está muerto, está muerto. Qué malo. Sí, sí, hace falta utilizarlo. Hay otro, ¿eh? Bueno, a este lo quemo y rellenamos ahí el... A este lo quemamos y rellenamos esto. ¿Relleno el recipiente? Sí. Sí, sí. Vamos a quemarlos, que estos... No pueden volver a ver la luz del sol. Ah, vale, hay otra planta aquí. Uf, mucha planta aquí, tío. Hay mucha planta aquí, tío. Ay, 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 no, 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 no he usado el de objeto de defensa, me cago en todo. Lo he olvidado. Cómo me ha dejado en cuidado. ¿Te puedo quemar ya? ¿Sí? No. Ven. ¿Dónde vas? Me estás haciendo gastar munición. Un poco en tonto. Ahora sí. Churrascaditos a ver mejor. Vamos a combinar aquí. Combinar esto con esto. Vale, tenemos aquí las plantas. ¿Y aquí qué hay? Otro disquete MO. Importante. Esta puerta está cerrada, ¿verdad? Está cerrada electrónicamente. Vale. Vale, ¿me puedo llevar algo más? Ahora mismo no. Hay que llevarse estas plantas, ¿eh? Pero vamos a guardar el disquete. Creo que de momento tampoco nos hace falta. Entonces vamos a dejar el disquete. Voy a dejar el recipiente para combustible, aunque ahora lo volveré a coger después. Ahí está. Tenemos ahí los disquetes. Y así... Bueno, y el cargador también lo puedo dejar. Y así me traigo las tres plantas. Lo que quiero es traerme las tres plantas de golpe. Bueno, de hecho una... Como tenemos tantas... Mmm... Sí. Sí. Como tenemos tantas, creo que una la voy a usar directamente. Porque tenemos muchos sprites, muchas gracias. Una la voy a usar para quedarme en verde completamente. Y me traigo las otras dos. Vale. Cogemos esta. Esta es la que vamos a usar, por ejemplo. Realizamos. Nos quedamos en bien. Nos quedamos sanísimos. Y cogemos esta y esta. De hecho ahora nos llevamos mezcla de hierbas. Podríamos hasta combinar estas dos. No nos va a curar al 100% como si fuera con una roja, pero... Pero como digo, como tenemos muchas... Y muchos sprites y tal... Así vamos gastando. Vale. Y ahora sí voy a volver a coger el recipiente... El recipiente para combustible lo vuelvo a coger. Es que no quiero ir con tan pocos huecos. Voy a dejar la recarga para escopeta. A ver, es que me da igual. Vale. No, es que me da igual. Voy a ir así, va. No, pero es que... No, es que me da lo mismo. Es que me da lo mismo, tío. Es que me da lo mismo. Vale. Es que me da lo mismo. Porque si me quiero llevar el recipiente para combustible... Me queda un hueco. Vale. Venga, va. Esto puede ser que nos toque hacer más viajes. Que será lo que pase. Vale. Esto se ha quedado limpio. Vamos a bajar a la parte de abajo. Aquí no hay nada, ¿no? O sea, quiero decir, no hay zombies en la escalera. Vale. Y aquí ya tenemos... Aquí ya tenemos jaleo. Mira. Uf. Vale. Maravilloso. 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 Madre mía. Pero ¿cuánto aguanta ese hombre? ¿Cuánto aguanta ese hombre? Qué malo. No se queman los dos. No se han quemado los dos. Ah, bueno, no. Pero a este le hemos reventado la cabeza. Da igual. Este no se va a levantar ya. Vale. Vale. Hay que acordarse aquí ahora de los pasos a realizar. Que eso va a ser lo más difícil. Un puñal. Vale. Bien. Un cargador de pistola. Bien también. Y esto ya está limpio. Ok. Hay una mesa de operaciones abandonada. La estantería está llena de recipientes grandes pequeños. Al lado nos cuelgan unas larvas. Maravilloso. Fantástico. Está cerrada. La cerradura tiene grabado un símbolo eléctrico. Está cerrada. La cerradura tiene grabado un símbolo eléctrico. Vale. Aquí hay que devolver la corriente. Supongo que es para ver esto y lo de arriba. Vamos a volver arriba para rellenar el recipiente para combustible. Ya que nos lo hemos traído. Va a ser lo mejor. Queda poco queroseno. ¿Relleno el recipiente? Sí. Has llenado el recipiente para combustible. Solo queda un poco de queroseno. Vale, vale. O sea que todavía nos queda para rellenarlo una vez más por lo menos. Bien. Pues venga, para abajo otra vez. Y había dos puertas que se podían abrir. Creo. Creo que vamos a ir primero a la que estaba al final. No a la que tenemos aquí nada más central, sino a la otra. O sea, a esta. A esta. Munición de magnum, tío. Munición de magnum. Sobre la mesa de operaciones hay aparte de un cadáver. Sí, vale. Son varios monitores LCD. Deben haber utilizado para mostrar algo. Obviamente. Es un sistema para gestionar información. Parece estar estropeado. Y ojo a esto, eh. Umbrella Computer. Copyright Umbrella Corporation. Welcome to Umbrella Press Input. Necesitamos un login y un password. Que no tenemos. Aunque creo recordar cuál era, no voy a hacer trampas. Vale. Creo recordar cuál era el login y el password. Pero no voy a hacer trampas. Vale. No voy a hacer trampas. V-ACT. Nota de un científico. Varias pruebas indican que el gen mutante del virus T afecta al genoma de su huésped. Por lo que hemos observado, cuando el huésped pierde la conciencia, su cuerpo entra en un estado de inactividad. Durante dicho estado, el virus se activa rápidamente y altera el metabolismo de su huésped. Que poco a poco se va transformando en una criatura humanoide que llamamos V-ACT. La velocidad y el desarrollo muscular de estos seres es bastante notoria. Tras la transformación se vuelven más ágiles y agresivos. Ya hemos sufrido cuatro bajas al intentar alimentarlo. Fue todo un baño de sangre. Tras este trágico y sangriento accidente hemos decidido apodarlo Cabeza Roja. Este peligroso y preciado prototipo no puede quedarse aquí. Tenemos que averiguar una forma de domarlo. Su eliminación queda descartada. Eso por descontado. Al final hemos decidido congelar el especímen y resguardar su cuerpo en el sótano que hay bajo el cementerio. Hemos decidido congelar el especímen y resguardar su cuerpo en el sótano que hay bajo el cementerio. ¡Ah! Vale, ¿os acordáis? Claro. Cuando hicimos lo de las máscaras, el sótano que hay bajo el cementerio tenía un ataúd que es donde encontramos el... Creo que fue el libro de la maldición. No, encontramos el primer objeto, perdón, para abrir la puerta. Este es el especímen del que hablan. Este es el especímen que dejaron en el sótano que hay bajo el cementerio. Que dice que han sufrido cuatro bajas. Cabeza Roja lo llaman. Cabeza Roja. La velocidad y el desarrollo muscular de estos seres es bastante notoria. Si os dais cuenta son los zombies más rápidos. Todos los que hemos visto son súper rápidos. Y son telas, sí, sí. Vale. Y aquí, ¿entraríais aquí? Pues yo no, honestamente. Pero son bolsas con cuerpos congelados dentro. Pero... Vale, aquí hay otro botiquín. Aquí hay otro botiquín. Varias sustancias químicas. Creo que nunca las había visto antes. Aquí hay algo, ¿no? Esto que brilla, que es otra granada. Que, por cierto, no hemos usado las granadas. Voy a poner como objeto de defensa... Las granadas. Para ver lo que hace. Fijaos. 10 puñales y 11 granadas. O sea, es una locura esto. Granadas destellantes. Que, hombre, obviamente sé lo que hacen. ¿Sabéis? Pero bueno. Vale, como aquí no me molaría volver a pasar... Vamos a coger el botiquín. Porque creo que aquí no habrá nada más. Vamos a examinarlo. Vamos a abrirlo. Supongo que habrá... Ah, no. Hay unas hierbas. Tiene una hierba verde dentro. Vale, pues tampoco es una maravilla lo que había, ¿eh? Y si combinamos esta hierba con esto... Y ya tenemos... Esto es como una hierba verde y una roja. ¿Vale? Lo que acabamos de hacer. Sí. Así nos queda un hueco y nos llevamos todo ya. Pues sí, mira. Me gusta la idea. Y cogemos la recarga de magnum. También nos la llevamos. Y con esto creo que hemos cogido todo lo de ahí en el laboratorio. Aunque aquí tendremos que volver, ¿eh? Aquí vamos a tener que volver. Vale. Zona limpia. Pero recordad que tenemos aquí un ordenador con un login y un password. Con lo cual, por eso digo que vamos a tener que volver. Vale. Vamos a subir a dejar cosas. Vamos a subir a dejar cosas. ¿Cómo vamos? Bueno, vamos bien. No sé si guardar. Me dan ganas de guardar hoy en mitad del capítulo. Fijaros lo que os digo. Porque como no me acuerdo. Y tenemos guardados de sobra. Me dan ganas. Honestamente me dan ganas de guardar. Cagas de magnum a tope. Lo voy a hacer. Es que como tenemos cintas de sobra, tío. Lo voy a hacer, tío. ¿Quieres utilizar la cinta? Sí. Hoy vamos a guardar dos veces. Sí, porque no me fío. Y como tenemos cinta de más. Pues mira. ¿Para qué arriesgarnos? Tenemos 16 cintas. 16 posibilidades más de guardado. Que es una burrada. Bueno, aquí Serco diría. ¿Cómo que es una burrada, no? Serco diría. ¿Cómo que es una burrada? Que es este juego de mierda. Que con las cintas de las máquinas de escribir. Que no... Que pudiendo guardar cuando... Un juego cuando uno quiera. Pues cuando... Cuando ya has jugado y sabes cómo va el juego. 16 cintas te parece una auténtica burrada. Vale, gente. Y ahora tenemos que ir justo a esta parte. De la derecha. Porque no tenemos más opciones, básicamente. Ojo, otro botiquín aquí. Otro botiquín aquí, gente. ¿Qué me estás con Tainer? Otro botiquín aquí, eh. Está cerrada. Son palancas para abrir los cerrojos de las puertas. Ahora solo resta abrir los candados que aseguran las palancas. Vale. Pero aquí no tenemos... Ah, hay otra pequeña puerta aquí, ¿no? Hay otra pequeña puerta aquí. Vale. ¿Es una especie de interruptor? ¿Lo pulso? No, de momento no. Vamos a ver qué hay por aquí. Queda un hueco para colocar una radiografía. Hay una radiografía pegada en la pared. Tiene un nombre escrito en el borde superior. Alex Beckett. Es una radiografía. Tiene un nombre escrito en el borde superior. Ed Fisher. Radiografía de Gail Holland. Número 3. Vale. De Gail Holland. Esa nota del panel de anuncio resulta curiosa. Hay algo garabateado en la nota. Para pasar por la puerta electrónica hay que escribir las iniciales en orden alfabético. Las iniciales en orden alfabético. Las iniciales en orden alfabético. Vale, vale, vale. Lo veremos. A ver. Espera, espera. Esto lo voy a apuntar. Porque esto creo que era parte de un puzzle. Vamos. Claramente es parte de un puzzle. Esófagos. Exófagos. Es el tubito este de... Me voy a hacer aquí mi dibujo de los pulmones y tal. Que son los lungs. Lungs. Es el I como el hígado. El liver. Bueno, como el hígado no. Es el hígado. Bueno, el estómago. Estómago. Vale, aquí tenemos las tripitas. Vale, con todas las tripitas aquí dentro. Que esto es el small. Instantin. O el instantino. Intestino. Intestino delgado. Intestino grueso. Y aquí abajo el colon. Vale. Ya tengo el dibujito. Y dice que... A ver, ¿qué es lo que dice? One moment. No, no. Quiero cogerlo. Para pasar por la puerta electrónica hay que escribir las iniciales en orden alfabético. En orden... Iniciales... En orden alfabético. En orden alfabético. Vale. Ok. Vamos a ver qué hay por aquí. Es una especie de interruptor. ¿Lo pulso? Sí. Ok. Hay otra radiografía aquí. Que es de Clark David. Tendría que poner en orden alfabético las radiografías. Gail Holland. Clark David. Gail Holland. A lo mejor son los nombres realmente lo que tengo que poner. Alex Beckett. Una parte tiene un brillo rojizo. Que es la del colon. Que es la del colon. Una parte tiene un brillo rojizo. Que es la del... Liver. Ed Fischer. Vale. Esta empieza por E. Y esta empieza por Alex Beckett. Vale. Si os dais cuenta, el orden alfabético. Vale. Alex Beckett es AB. Supongo que el siguiente será el que tenga CD. Que no es este. La otra radiografía tiene CD. En el nombre Clark David. Vale. Pues vamos a usar esta. Vamos a poner esta aquí. Clark David. Y... La pondría aquí. La última. Y una parte tiene un brillo rojizo. Y a lo mejor con las... Inicia. Cambio las posiciones de las radiografías. No. Yo creo que no. Vamos. A ver. La de Alex Beckett. Yo creo que en orden alfabético es así. Entonces. Alex Beckett. Que es la primera. Lo que tiene marcado en rojo es el... Colón. Vale. Clark David. Tiene el... Esófagus. Espero estar haciéndolo bien, ¿sabéis? Vale. Vale. Eh... No. No cambia las posiciones. Ed Fisher. Tiene... El hígado. Que es el liver. Y Gail Holland tiene... Los pulmones, ¿no? Lungs. Gail Holland. Lungs. Vale. Eh... No. No cambies las posiciones. Y entonces ahora la historia es... Es una especie de interruptor. ¿Lo pulso? Sí. Carta del científico. 8 de junio del 98. Mi queridísima Eida. Eida, eh. Cuando leas esta carta ya no seré la persona que conociste. Hoy comprobé el resultado de mi análisis y como sospechaba he dado positivo. Vaya. Tenía COVID el hombre. Me siento al borde de la locura al pensar en mi inminente final. Daría lo que fuera por no tener que convertirme en uno de ellos. Por lo que sé, tú no estás infectada. Sinceramente espero que no seas la última persona con vida aquí dentro. Pero si así fuera, recoge el material de la sala de audiovisuales. Activa después el sistema de autodestrucción de la sala de generadores y huye de aquí. Haz lo que esté en tus manos para hacer público todo el incidente. Eida. Hacer público todo el incidente. Si las cosas funcionan con normalidad... Está bien jugarlo ahora porque ahora hilo con lo que sé de los otros juegos, ¿vale? Si las cosas funcionan con normalidad deberías poder abrir las cerraduras con el sistema de seguridad. He configurado la terminal en el de la sala pequeña de seguridad para que puedas acceder al sistema con mi nombre y el tuyo como contraseña. Vale. Con lo cual, efectivamente, la contraseña sí es la que yo pensaba, que es Eida. Y el login, ya lo voy a decir porque creo que lo hice también en esta nota, creo que es John. O sea que si no lo he recordado mal, creo que el login era John y la contraseña Eida. Necesitarás una clave más para abrir la cerradura de la puerta de nivel 2 del sótano donde se encuentra la sala de audiovisuales. Como medida de seguridad la he codificado en una radiografía. Te conozco bien, estoy seguro de que podrás descifrarla sin problemas. Vale. O sea que esta es la clave. Colones of House Lieberlungs es la clave para la puerta de arriba. Dicho que estaba en el nivel 2. Solo me queda una cosa más, lo último que te pido. Espero que nunca tengas que verme en este estado, pero si sucediera te ruego que pongas fin a mi sufrimiento. Espero que lo comprendas. Gracias Eida, siempre tuyo, John. No sé por qué me acordaba, tío, del login y la contraseña. Fíjate que hace ya muchísimo tiempo que lo jugué y sí que me acordaba de eso, tío. John e Eida, efectivamente. Vale, y esto nos ha dado... Supongo que con eso ya vamos a poder abrir las puertas. Y además creo que esto nos va a dar la posibilidad de abrir la puerta de arriba. Vale, ok. Vamos a coger esto. Que ya me he venido yo arriba, un poco. Vamos a coger esto. Cogemos el botiquín, sí. Siempre me rayo cuando cambio de postura y tal, porque no sé si se me está oyendo bien. Entiendo que sí, sí, por lo que veo en el audio, sí. Pero me rayo. Y sé que este micro coge audio de sobra, ¿sabes? Pero me rayo igualmente. Vale, varias hierbas. Bueno, pues mezcla de dos hierbas verdes. Pues ya tenemos otra mezcla de hierbas. Y esto se queda limpio también. Genial. Vale, ahora tendríamos que ir al ordenador. Que no sé si activa. Es que no sé si después de activar el ordenador, tío. Pasa algo. Pero bueno, vamos a ver. Login. John. Password. Eida. Eida. Un personaje que me encanta. Eida. No diré nada por si... Alguno está viendo Resident... Es la primera vez que está viendo Resident Evil, cosa que me extrañaría. Pero bueno, por si acaso... No voy a decir quién es Eida, ¿vale? Porque... Lo podréis descubrir luego si jugáis a otros juegos, ¿vale? Vale, abrimos el piso 2. Permiso denegado. Trata de meter el password. El password es Eida, ¿no? No. O el password... Ah, vale, igual la contraseña... Vale, el piso 3... Ah, ok. Esto ya se han abierto estas puertas. Vale. De la planta 3 sí que se han abierto las puertas, ¿eh? Ah, esto puede ser lo que ha dicho de... En el documento, ¿no? Vale. Sí, sal. ¿Puedo volver a ver el documento? Por favor. Esto creo que es lo que estaba yo diciendo que... A ver. Laboratorio. Carta de un científico. Vale, a ver. Es el albor de la locura. Tal, tal. Vale. Si las cosas funcionan con numeridad, deberías poder abrir las cerraduras con el sistema de seguridad. He configurado la terminal de la sala pequeña de seguridad para que puedas acceder con el nombre y el tuyo como contraseña. Necesitarás una clave más para abrir la cerradura de la puerta de nivel 2 del sótano donde se encuentra la sala de audiovisuales. Ok. Como medida de seguridad la he codificado en una radiografía. Vale. Te conozco bien, estoy seguro de que podrás descifrarla sin problemas. Vale. Vale. Creo... Que si lo hemos hecho en el orden correcto... Decía que pusiéramos las... Las radiografías en orden alfabético. Creo que eso lo hemos hecho bien. Y me estoy dando cuenta, y creo que era esta la clave además, que si cogías la primera letra de cada una de las palabras correspondientes al órgano que hay en cada radiografía, es decir, colon, esófagos, liver y lungs, te sale la palabra cel, que es célula en inglés. Entonces, creo que la segunda contraseña que nos pide es cel. Vamos a probar. Yo creo que es esa, ¿eh? John, aquí tenemos a Chris con sus conocimientos informáticos. Ahí da. Por eso te dice que el orden alfabético y tal... Es importante, si pones las radiografías en un orden que no es, pues no te va a salir la palabra en la vida. Vale, creo que es esto. Creo que es esto, ¿eh? Vamos a ver si es eso. Cel. Unlockhead. Vale, tenemos todo abierto, ¿eh? La sala del piso 2 y todas las salas del piso 3. O sea, que va la cosa bastante bien. Pues lo primero que vamos a ir es, ahora que tenemos todo abierto, vamos a ir a la sala de audiovisuales, ¿vale? Tenemos todo abierto ahora, ¿no? Entiendo que ahora se supone que se han abierto todas las puertas, no lo sé. O al menos... O al menos se habrán abierto... No, vale, se ha abierto esta de aquí abajo. Vale, se ha abierto solo una puerta, que es la de aquí abajo y la de arriba, vale. Bueno, vamos a dejar cosas, de todas maneras, lo primero. Pero esto va bien, ¿eh? Esto va bien, gente, esto va bien. Esto va bien. Esto va bien. Esto me gusta. Esto me gusta. Esta puerta, como digo, supongo que ahora sí que la tenemos abierta, efectivamente, ahora ya está abierta. Hemos abierto esas dos puertas, esta de aquí arriba y la otra de abajo del pasillo pequeñito, donde hemos encontrado la sala donde hemos visto las radiografías. Vale, a ver, ¿qué vamos a dejar y qué nos vamos a llevar? Que claro, esto realmente ahora mismo no sé si me hace falta. Voy a dejar la mezcla de hierbas. Y estoy por ir así. Y estoy por ir así. Lo primero que vamos a investigar va a ser la sala esta de audiovisuales. Primero y principal. Que aquí no sé si había algo. Algo de amiguis, quiero decir. Hago mucho tiempo sin ver amiguis. Aquí va a haber muchas cosas, me parece. Disquete M.O. Esto lo vamos a coger. Esto lo vamos a coger. Vale, tenemos también un... Spray. Tenemos munición para escopeta. Tres cositas. Dos cositas, mejor dicho, porque una la hemos cogido. Es una pantalla de proyección. La película está colocada. La pongo. Sí. Informe sobre armas biológicas. M.A. 39. Cerberus. Si os dais cuenta son... Nos va a dar una clase de diapositivas de todas las criaturas con las que han experimentado con el virus. Los perros. F103 Neptuno. No Neptune. Que es el tiburón que ya nos encontramos. El M.A. 121 Hunter. Malditos Hunters. Claro, yo sabía que se llamaban Hunters porque ya vi esto en su momento y sabía que se llamaban así. Aquí es donde descubres, digamos, cómo se llama cada criatura. Y ojo a este. T-002 Tyrant. Este no suena, ¿verdad? Este no lo hemos visto todavía. Grupo de investigación de armas biológicas. Y fijaros... Solo digo que fijaros en la foto. No voy a decir nada más. Personal de desarrollo. Y unos números. 834170623. Vale. Vale, 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 vale. Ok. Y aquí podemos pasar. Aquí no podemos entrar. No podemos entrar. Vale, vamos a dejar el disquete. Vamos a dejar el disquete. Como aquí ya sabemos que no hay nada. Esto que hay aquí encima de la mesa es salón. No, no. Parte del escritorio está cubierto por una especie de ácido. Vale, vamos para acá. Vamos para acá. Vale. El spray... Podría dejar esto. Bueno, el disquete MEO seguro. El disquete MEO creo que lo puedo dejar de momento. Creo. Yo creo que sí. Voy a dejar esto porque luego tenemos que volver. Esto lo voy a poner más arriba. Porque parece que está aquí como apartado del mundo, ¿sabéis? Es que ¿por qué está aquí el cuchillo de supervivencia, tío? El segundo cuchillo de supervivencia debería estar aquí. ¿Vale? Y el recipiente de combustible debería estar aquí. Junto a las armas. Y ahora sí. Disquete. Esto es manía personal, como digo siempre. Vale. Así está todo mucho mejor. Teníamos dos objetos, ¿no? Hemos dicho. Vale. Pues podemos ir así y luego traerlos otra vez. Tengo ganas ya de Resident Evil. O sea que como... Estoy con ganas con este juego y ahora estoy jugando solo a esto. Llevo al... El otro que tenemos ahora empezado en el canal, el Horizon, lo tengo como... Llevo como 10 días sin jugar. Una cosa así. O más. Pero es que me... Cuando me pongo a jugar, los ratitos que he tenido para jugar estos días, pues me ha apetecido más jugar a Resident Evil y a jugar a Resident Evil. Bueno, ya avanzaremos luego con el Horizon. No os preocupéis los que sigáis la serie también de Horizon. No os preocupéis que también la avanzaremos, ¿eh? Vale. ¿Sala limpia? No. No porque aquí tiene que haber algo más. Aquí tiene que haber algo más. Vale. Esto no es nada, ¿no? ¿Y esto? Una terminal con clave de acceso. ¿Le he hecho un vistazo? Sí. Vale. Esta clave de acceso puede tener que ver con los números que salían en la película, me parece. Vale. Pero de momento... No me puedo crecer mucho. Vale. Vamos a volver a dejar esto aquí. Lo que hemos cogido. Vamos a dejar la munición de escopeta. Vamos a dejar la munición de escopeta. Por supuesto. Estoy haciendo aquí un lío. Vale. Por tenerlo ordenado. Por tenerlo ordenado. Y ahora aquí la munición de escopeta teníamos alguna, ¿no? Aquí. Vale. No. De escopeta no vamos a sobrar. Pero es verdad que como tenemos también la pistola autodefensa que nunca la utilicé. Y creo que ahora la voy a utilizar. Porque es que la pistola autodefensa solo tiene una bala, ¿sabéis? Y no la puedes recargar. Me parece que no se podía recargar. Entonces, y creo que no la llegué a utilizar, vamos. O la utilicé y me di cuenta que no se podía recargar. Y es un poco el arma absurda del juego, ¿vale? A mí me parece un poco el arma absurda del juego. Pero bueno. Vale. Pues vamos a bajar a la otra habitación que teníamos abierta. Bueno, nos vamos a hacer justitos de tiempo. Espero que no me mate. Pero bueno. Vamos a echar un vistazo a la habitación que hay abajo. Y si lo veo negro, volvemos. Porque no me acuerdo tampoco lo que hay en la habitación esa. Entonces, bueno. Vamos a verlo y ya está. ¿Es aquí? ¿Es aquí, verdad? Vale. Se oye algo, tío. Hay una cinta. Hay balas de magnum. ¿Coger caja con filtros? Sí. Mierda. Ya viene. Ya viene. Creo que era lo mejor en este caso. Porque no había traído lo de quemarlo. Más que nada. Vale. ¿Esto qué es? Otra nota. Fax. Para el Departamento de Sanidad, Atención Director de Sanidad, del Comité de Emergencias de Raccoon. El contenido de este fax es confidencial y está reservado a la persona a la que se dirige. Toda copia o revelación de su contenido a terceros está completamente prohibida. Tras leerse su contenido, el fax debe ser destruido de inmediato. Pues, creo que nos hicieron mucho caso. Primer punto. Más de la mitad de los científicos han sido infectados con el virus T y han fallecido. También hemos recibido informes de que la mayoría de los supervivientes están empezando a presentar síntomas de infección. Segundo punto. Casi todo el personal del equipo de patrulla ha perecido, por lo que corremos el riesgo de que nuestra investigación secreta salga a la luz. Se precisan acciones rápidas y contundentes para evitar la intrusión de los medios de comunicación. Tercer punto. Es muy probable que muchos de los especímenes anden sueltos por las instalaciones, así que se prevé un mayor número de víctimas. Por otra parte, estas bajas, aunque desafortunadas, muestran el éxito de la investigación. Se debe proceder con todo el rigor necesario para evitar que nuestros descubrimientos se hagan públicos. Sospechamos que la primera intervención oficial por vendrá de la Policía Estatal y del Cuerpo Especial STARS. Recomendamos que se tomen las medidas convenientes antes de que esto suceda. Es decir, cárguenselos. Cárguenselos. Dispositivo de transmisión de claves de acceso. Si tuviera un disquete MO, podría transferir la clave al sistema. ¡Ay! Nos hacen falta aquí los disquetes, tío. Vale. Vamos a examinar esto, tío. Tiene varios filtros de color rojo. Ok. No tiene nada raro. Tiene filtros de color rojo. Esto creo que lo teníamos que usar arriba. Esto creo que es lo que teníamos que usar arriba en el proyector, eh. Si no recuerdo mal. Vale. ¿Y aquí qué hay? Diría que tras la puerta hay algo. ¿La abro? No. No la abras de momento. Creo que de momento... Cuidado porque aquí creo que va a haber algo, eh. Es que oigo algo y creo que es una araña o algo así. Está llena de un líquido transparente. Será mejor que no lo toque. Sí, sí. Será mejor. Es una radiografía. Ese esqueleto no parece humano del todo. Vale. Coge la recarga de magnum. Sí. Y es que me queda todavía munición aquí, macho. Es que aquí me queda todavía para la máquina de escribir. El lavabo está lleno de probetas y tubos de ensayo. O sea, aquí me queda la máquina de escribir y tengo que traer un disquete MO. Lo que no sé si tendría que traer los tres. O con uno valdrá. Porque sé que los disquetes MO se utilizaban en esta zona. Creo que aquí vale con uno. Porque creo que cuando había que usar todos eran más adelante. Bueno, de hecho aquí podemos usar la caja con filtros, ¿no? Aquí podemos usar la caja con filtros, tío. Ok. Exacto. Informe sobre armas biológicas. Bueno, y ahora como ven nos salen las mismas dispositivas. MA-39 Cerberus. F-03 Neptune. E-MA-121 Hunter. D-002 Tyran. El grupo de investigación de armas biológicas. Personal de desarrollo. Y ahora solo, como veis, no salen todos los números. Sino que salen solo cuatro números que son 8-4-6-2. Vale. Efectivamente. Estos son los números que hay que utilizar, creo, aquí. Una terminal con cable, con clave de acceso. Lo he hecho un vistazo. Sí, vamos a meter los números 8-4-6-2. ¿Correcto? Bien. Y ahora se abre esto que aquí que tenemos también. Aquí tenemos la llave del laboratorio, que sí, la vamos a coger. Esta llave es la que nos va a abrir. Vale, es la llave eléctrica, tío. Es la llave que nos va a abrir las puertas de abajo, amigos. Parece un equipo de edición. Creo que podría usarse con la película de Kenneth. La película de Kenneth. Es verdad. ¿Os acordáis que le cogimos una película a Kenneth nada más empezar el juego? Y si no os acordáis ya os lo digo yo. Nada más empezar el juego, le cogimos una película al cadáver de Kenneth. Cuando nos encontramos el primer zombie, el primer zombie que nos encontramos en toda la mansión, le cogimos una película a Kenneth que no habíamos visto hasta ahora. O sea, bueno, pues es que yo la primera vez que jugué me rayaba. Digo, bueno, la película que cogimos, tío, que no la hemos podido poner en ningún sitio y tal. Bueno, pues la puedes poner ahora, aquí, en el laboratorio, cuando ya se ha avanzado tantísimo del juego, ¿sabes? O sea, de los primeros objetos que te dan es uno que puedes usar casi al final del juego. Es tremendo. Vamos a poner la película de Kenneth. Vamos a ver qué le pasó a Kenneth. Aunque más o menos lo sabemos. La muerte, la muerte de Kenneth en directo. Eso es lo que tenía la película de Kenneth. Su muerte en directo, amigos. Parece un equipo de edición, creo que podría usarse con la película de Kenneth. La pongo, no, ya la hemos visto. Con verla una vez es suficiente, no es algo que sea agradable de ver un montón de veces. Vale, aquí ya creo... La sala todavía no está limpia. Ah, bueno, no está limpia porque hemos... ¿Qué nos falta por coger aquí? Ah, es que hay otro documento. Protocolos de seguridad. Nivel 1, helipuerto. Solo para máximos cargos. Se harán excepciones en caso de emergencia. Sótano nivel 1, pasaje hacia el helipuerto. La entrada está prohibida para todo el personal a menos que se acceda acompañado por un especialista o el responsable de la seguridad. El nivel 1 es el que tenía aquella puerta enorme, si os acordáis, cuando hemos entrado al laboratorio, que no podíamos abrir. Pues ahí está el pasaje hacia el helipuerto. Se disparará sobre cualquier persona no autorizada que se interne en el helipuerto. Ascensor. El ascensor se detiene durante las emergencias. Sótano de nivel 2, sala de audiovisuales, que es donde estamos, para uso exclusivo del equipo de especialistas. Cualquier otro miembro del personal deberá solicitar autorización a Keith Arvin, el responsable de la sala. Sótano nivel 3, el calabozo. El departamento de sanidad es el que dirige la prisión. Al menos uno de los especialistas, Edmith S. Ross o A. Wesker, deberá estar presente para manipular cualquier muestra vírica. A. Wesker. Este es el documento en el que te das cuenta que el maldito Wesker es el traidor. Es el traidor. Bueno, a lo mejor no te das cuenta, pero si estás un poco vivo y ves que pone A. Wesker, pues Wesker es el tío que nos está acompañando todo el rato. O sea que el mamón es el traidor que mató a Enrico, el que nos las lleva jugando, que supuestamente nos estaba ayudando, pero es parte del equipo de desarrollo del virus de Umbrella. Puerta de triple seguro. No se permite la entrada a menos que se tengan todas las claves de acceso. Las terminales de salida que se encuentran en cada una de las secciones a cargo de un investigador jefe son las que proporcionan las claves de acceso que desactivan las cerraduras. Bien, ¿cómo...? Puerta de triple seguro. No se permite la entrada a menos que se tengan todas las claves de acceso. Las terminales de salida que se encuentran en cada una de las secciones a cargo de un investigador jefe son las que proporcionan las claves de acceso que desactivan las cerraduras. Vale, este es el aparatito del que necesitamos el disquete MEO, creo. Habla de esos aparatitos. Sala de generadores. El componente principal utilizado como fuente de alimentación es la nitroglicerina. Solo los supervisores de la oficina central tienen derecho de acceso a esta zona. Esta restricción puede no ser aplicable para los especialistas con una autorización especial. Terminales de clave de acceso. El uso y acceso a los terminales de salida están limitados a los investigadores jefes. Sobre el progreso de Tyran tras la alineación del virus T, el resto es inegible. Sótano de nivel 4, ¿eh? Sótano de nivel 4 ahí. Vale, pero sigue estando en rojo. Hay vídeos en la repisa. ¿Son grabaciones de las cámaras de seguridad? Pues tiene que haber algo más, gente. ¿El qué? Pues no lo sé. Pero aquí pone que tiene que haber algo más. Es el mapa del laboratorio, lo cojo, sé. Of course, el mapa del laboratorio. Hay que cogerlo, of course. Tienes el mapa del laboratorio. Vale. Ahora sí estamos en verde. Estamos en verde. Perfecto. Vale, pues nos habíamos dejado abajo, hemos dicho, una cinta de guardado que no podemos coger, ¿no? No podemos coger, vale. Ok, pues vamos a hacer otra cosa. Vamos a... Bueno, nada, llevamos casi una hora. No, no. Me lío, me lío. Nada, vamos a guardar. Vamos a guardar, pero ahora mismo. Vamos a dejar aquí munición. Vamos a dejar aquí la munición de Magnum. La llave nos la vamos a llevar. Bueno, es que hay que llevarse un disquete M.O. también. Bueno, la llave nos la vamos a llevar. La llave nos la vamos a llevar. Y voy a coger el... El disquete M... Bueno, el disquete M.O. lo cogeré el próximo día. Tengo que coger el disquete M.O., pero es que también me tengo que dejar un hueco para coger la cinta de guardado. O sea que, bueno, no sé cómo lo vamos a hacer exactamente. Pero, bueno, es una máquina de escribir y sirve para guardar tu avance. ¿Quieres utilizar la cinta? Sí, queremos utilizar la cinta. Porque hemos hecho un descubrimiento brutal. Aquí en los laboratorios de... Ahora sabemos, laboratorios de Umbrella. Y aquí vamos a dejar el capítulo, gente. Capítulo en el que hemos metido un avance importante. Súper interesante. Que hemos descubierto... Hemos visto el nombre de Wesker ahí en esos documentos. O sea que ya vemos por dónde van los tiros de quién es el traidor que tenemos entre nosotros. Y, bueno, pues como digo, no me voy a enrollar más, gente. Está súper interesante. Estamos en la recta final del juego, así que os recomiendo que no os la perdáis. Pero, como siempre, espero que este capítulo os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadle a like, compartid en redes sociales, dejadme vuestros comentarios y suscribíos al canal. Recordad que en la caja de descripción tenéis el enlace a Twitch y a Discord por si queréis uniros por allí. Y nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente Let's Play. Un saludo, gente, y hasta la próxima. Chao.